del mar, nos vamos hasta Valdivia. Valdivia se prepara también porque tiene una cantidad de bellezas naturales y también eventos para todos. Está con nosotros Carla Andan, la alcaldesa de Valdivia. La vemos en pantalla. Carla, buenas tardes. Sí, buenas tardes para usted. ¿Cómo le va y cómo están los preparativos? La noche valdiviana. Sí, se viene la noche valdiviana. Acá estamos, muy bien. Quiero partir mandándole un tremendo abrazo ahí a la querida colega Macarri Pamonti, a Viña, a nombre de todos los valdivianos y valdivianas también ahí que hemos enviado nuestra solidaridad, nuestro apoyo a quienes lo están pasando mal durante este periodo. Así que un abrazo grande, grande, grande. Muchas gracias. Yo creo que les vamos a transmitir después un mensaje y saludos a ellos. Pero Valdivia, como decíamos, que tiene muchas bellezas y atractivas durante todo el año, pero ahora se viene la noche valdiviana, que es un granito, probablemente uno de los carnavales más hermosos de nuestro país. Así es, es una belleza para quienes no conocen Valdivia, pero me imagino que cuando lo escuchan saben que es una ciudad hermosa. Tenemos nuestro río, que lo pueden ver, y en ese río se engalanan alrededor de 50 embarcaciones. De hecho, se hace un concurso de los mejores cursos fluviales que acompañan el recorrido del río. Tenemos un show pirotécnico de alrededor de 18 minutos de duración y todo eso antes acompañado por un tremendo carnaval en toda nuestra costanera. Es un tremendo y maravilloso y hermoso evento. Es muy lindo. Encuéntanos también, alcaldesa, los artistas que van a estar en esta noche valdiviana. Bueno, nosotros desde el año pasado incorporamos junto al Corso Fluvial y el show pirotécnico un show previo, que es este carnaval que va a tener Murga, un DJ y además Combo Tortuga que va a estar haciendo bailar a las más de 100.000 personas que estamos esperando. En este día, en una sola noche, casi se duplica la población valdiviana para pasar lo maravilloso. Qué bueno, alcaldesa. ¿Cómo le va? Buenos días. Le habla Yamila Reina. Quería consultarle también hace cuánto, qué número de versión tenemos este año con este festival tan lindo, este carnaval en Valdivia. Hoy está una de las tradiciones más antiguas a nivel de carnavales de América Latina. Esto data de comienzos del siglo XX. Partió como una iniciativa ciudadana de las distintas agrupaciones de nuestra ciudad que empezaron a hacer este Corso Fluvial. Obviamente, desde ese entonces hasta ahora, ha ido creciendo este evento y se ha transformado en un hito pero imperdible, además de cierre de nuestra temporada. Acaldesa también recordar que para aquellos que van a ir a disfrutar de este evento, que es fantástico, precioso. Además, Valdivia tiene belleza durante todo. El año. ¿Qué le podemos contar a aquellos que pueden turistear? Hay gente que se toma las vacaciones después de las vacaciones para evitar las aglomeraciones de personas. Sí, bueno, decirles que Valdivia es un lugar para visitar durante todo el año. Ahí quiero agradecerlos a ustedes como Televisión Nacional, que nos han apoyado muchísimo difundiendo no solo la noche valdiviana, sino que las bondades que tiene Valdivia durante todo el año. Acá, verdes y azules. Naturaleza. Es lo primero que van a poder encontrar. Nuestro río, las ferias costumbristas, la cultura, el teatro. Hay un conjunto de actividades que permiten que sea el espacio visitable más inolvidable del sur y, obviamente, nuestra gastronomía, la cerveza, los crudos y tanto más que pueden acá encontrar. Qué maravilla. Me tocó estar ahí en el festival de cine, también uno de los festivales más importantes que se hacen en Latinoamérica, también lo tiene Valdivia. Y también que invitemos a que este festival, este evento que se va a hacer, es familiar, ¿verdad? Es para toda la familia, va a dar sus medidas de seguridad. De por sí, Valdivia es una ciudad muy tranquila también, pero contarle también al público para que se quede tranquilo, para que vaya con su familia. Los combo tortuga, que es para bailar hasta gastar los zapatos, digo yo. Yolito y su combo. Así es. No, es un tremendo, sí, Yolito y su combo también, tremendo carnaval. Súper seguro. Primero ahí, además, reconocer y agradecer la tremenda gestión de articulación entre las distintas instituciones. Carabineros ayer daba la cifra, más de 300 efectivos policiales que van a estar durante este fin de semana acá en Valdivia. El resguardo con la marina, bomberos y todos en realidad preparando que este sea un evento como siempre ha sido muy seguro para toda la familia. Y ahí nuestro mensaje es venir, pasarlo bien, disfrutar y hacerse de paciencia, tratar de no venir en auto. Si vienen en auto, saber estacionarlo un poco más lejos, compartirlo. Pero además, la coordinación con todo el gremio de micros de nuestra comuna permite garantizar que todos van a tener transporte para retornar a sus lugares para pasar la noche. Y en eso está todo garantizado. Ya lo saben. Entonces, mañana es la noche valdiviana 2024, desde las 6 de la tarde con la animación, con el DJ Taz, luego la murga carnavalesca. Esto a la altura de Anfeo Muñoz y ahorita su combo, la combo Tortuga. El inicio del corso fluvial a las 22 horas son aproximadamente 100 metros que recorren estas 54 embarcaciones desde el puente Pedro Valdivia, si no me equivoco, al Calle Calle. ¿Estoy bien ahí? Así es, de puente a puente. Y vamos a tener, bueno, un copiro técnico, música, unas cascadas que son también parte tradicional de nuestro evento. Así que, no, un imperdible. Y bueno, espero que la próxima vez vengan ustedes también, pues los vamos a estar esperando. Sí, pues bueno, quedó pendiente para este año. Estuvo pendiente el matinal. Sí, lo conversamos. Pero el próximo firmado, timbrado, que estaremos ahí, alcaldesa. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande para usted y para toda la gente de Valdivia, que es una gente muy cariñosa y buena onda siempre. Un abrazo. Muchas gracias. Los estamos esperando acá en Valdivia. Todos y todas, que estén muy bien. Gracias. Carla Antman, la alcaldesa de Valdivia, invitándonos a esta fiesta que es mañana, sábado 24. Bueno, y siendo las 12 y 47, te quiero invitar.